Hola mis amigos bienvenidos a un nuevo video de Estudio Jim Valencia El día de hoy vamos a trabajar con una paleta espectacular Vamos a trabajar con la paleta de Kylie Jenner, la pequeñita Vamos a estar listo, listo Y vamos a trabajar con una paleta Milo Score Que es la paleta Dolce V Versión pequeña, versión mini Vamos a hacer un maquillaje en tonos cálidos y muy bonitos Bienvenidos Entonces empezamos con la limpieza, ustedes saben que siempre comienzas con la limpieza Nosotros ya limpiamos y vamos a empezar directamente a maquillar Lo primero que yo hago, ustedes ya lo saben, es trabajar con los ojos Yo voy a trabajar con un pre primer de la marca MAC Entonces comienzo a colocar mi pre primer en todo el párpado Todo el párpado Todo el párpado quiere decir que trabajo párpado móvil, pliegue del ojo, párpado fijo Todo el párpado superior Recuerden que esto tiene que ser cremoso Y empiezo a colocar el producto, recuerden con una brochita Siempre sintética Como les decía en otros videos, siempre con polvo, voy a sellar Aquí tengo una paletica, ya está un poquito viejita, pero bueno, me sirve mucho Una paletica de correctores y polvos Los que yo me encargo de sellar Entonces con esta yo doy a sellar Todo lo que coloque de producto cremoso O sea que estoy haciendo la preparación de mi párpado Listo chicos, ahora vamos a empezar a trabajar con la paleta que ya les dije, la Dolce Bella Y para mi primer tono voy a escoger un color rosita Vamos con el siguiente tono Y este tono primero voy a colocar un producto cremoso Y este tono es el que va a ir aquí en el párpado móvil Entonces extiendo el color Y lo llevo por el párpado móvil El suficiente tono que estamos colocando en el párpado móvil es un tono plata Ya lo coloque y ahora lo que estoy colocando es un Glitter Este tono es muy lindo, me encanta Es de la marca de NYX con Mary Es súper hermoso para dar esos brillos de brillo Al maquillaje Al maquillaje Y lo colocamos poco a poco Te pongo a toquecillos Que se rellene bien donde colocamos el tono Y lo sacamos en el párpado móvil Y lo sacamos en el párpado móvil Y la tela está en el párpado móvil Vamos a aplicarlo en el párpado móvil Que se rellene bien donde colocamos la Máquillaje Y lo sacamos en el párpado móvil Y lo sacamos en el párpado móvil Vamos a hacer el siguiente tono, que es este tono de la paleta de Kirin Yellen, que es este tono. Y este tonito lo vamos a colocar en la parte externa del ojo. Vamos a hacer el siguiente tono, que es el tono de la paleta de Kirin Yellen, que es el tono de la paleta de Kirin Yellen. Lo voy a hacer, ella tiene muchas cejas, una ceja muy linda, si se dan cuenta, grande, entonces yo nada más voy a hacer un zombeado suavecito en su ceja. Recuerden que yo siempre empiezo, nunca desde la cabeza, de la ceja, no dejando un espacio y me voy. Y aquí, como ella tiene tantas cejas, va a hacer muy poco lo que yo lo voy a matillar, para que mantenga su ceja natural. Medición, acá le falta punta, pero no deja natural estar así, entonces lo voy a hacer muy poco puntitos. Ahí nada más. Vamos a aplicar la base, ya, y esta línea es de una test clara, entonces yo escogí la N15 de MAC. Esta la vamos a trabajar. Entonces, esto es un maquillaje muy bonito, lo puedo utilizar en diferentes ocasiones, ¿no? Atenuándolo un poco más, podría ser un maquillaje hasta de 15 años. Ya vamos terminando la base, entonces ahora voy a colocar los polvos. Y para ella, utilizo los demás que son N20. N15, N20 me sirve para el tipo de tres de ellas. Vamos a dar polvos N20 de MAC. Lo que quiero lograr es que la piel se vea totalmente por la mitad. Lo que llamamos es el control, porque como es el control que todas quieren. Control, el control. Y vamos a trabajar con esta paleta de MAC. Es especial para correcciones. ¿Qué queremos acá lograr? Queremos lograr dar profundidades y volúmenes a dos. Entonces se pueden colocar, como ella es de una test tan clara, dentro de los colores oscuros, voy a escoger un color que no sea tan oscuro, que hace que este tome. Hazme esto acá. Que me haga esta gestualidad para poder identificar dónde queda el hueso, exactamente de su rostro. Para poder marcar el control desde ahí y no marcarlo más abajo. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es, haciendo una marcación del control básica. Como se dan cuenta, aquí yo ya estoy creando la difuminación, porque esto no puede quedar como una línea marcada, como una raya marcada. Esto debe suavizarse obviamente después de la marcación. Entonces hay que difuminarlo, siempre se extiende. Se lleva un poco hacia arriba y hacia afuera. Y si lo vemos en la cámara, se ve súper natural. ¿Listo? Vamos a hacer una retura. Este tipo de brochas me encantan mucho para difuminar los controles. La brocha ovalada. Que te da mayor precisión. Que te da mayor precisión. Voltea para allá, nena. Se ve súper hermoso. Un poquito más. ¿Listo? Vamos a la nariz. Nariz. Nariz también lo extiendo. Linear y hacia afuera. Y hacia afuera. Y hacia afuera. Punta de la nariz. Ya estamos haciendo la difuminación, ya hice bastante la difuminación. Yo la trabajo con este tipo de brocha. Que es mucho más fácil. Y me parece que queda mucho más bonito. Orgánico para difuminar. La idea no es que se vea una línea marcada. Nunca más. En el contour. Sino que se vea difuminado. Desvanecido. Como que hay una sombra. Pero no se sabe qué es. Eso es lo que queremos lograr en el contour. Contour acá. Contour en el mentón. Contour a los lados de la nariz. Y aquí estoy creando profundidades. Entonces ahora nuestro siguiente paso es colocar el shimmer. O highliner o iluminación. Como lo quieran llamar. En este caso yo trabajo este shimmer de Anastasia. Que es muy lindo y está copiado para el tono de piel de ella. Y vamos a trabajar con este coso. En este caso. Entonces esto lo que me va a hacer es. Planear puntos específicos. En donde yo quiero dar la mejor luz. E iluminación. Del rostro de ella. Así que nada. Como lo he visto. Estoy viendo en el fondo de la luz. Es increíble también. Ya está. En el fondo de la luz. Ya está. Se vea. Ahora ella traje hoy y lo voy a utilizar primera vez con ella, la voy a usar en todo lo que tengo, vamos a trabajar el robot pero vamos a trabajar con las perlas, las perlas de MAC si se dan cuenta estas son las GOLDIN MAC y esta si tiene la dicha mi amiga de ser la primera vez en utilizarlas porque no las hemos utilizado yo ubico la manzana de Adán en donde esta la manzana de Adán suavemente la expando hacia afuera y esta es la marcación primero marco después difumino antes de maquillar los labios a mi me gusta hidratarlos entonces en esta oportunidad voy a traerlos con este chat tips de The Ball de la marca The Ball que me encanta esta marca, tengo unas paletas de The Ball muy hermosas y este me gusta mucho aunque tampoco dejo el de coco a un lado, abre y lo que dejo primero que hago es hidratar todos los labios porque los labios generalmente están resecos entonces yo hidrato los labios primero antes de maquillar para que el me reciba muy bien el maquillaje a continuación vamos a maquillar y lo que yo comienzo es perfilando los labios y luego rellenando, siempre hay que perfilar y luego maquillar entonces vamos a trabajar este tono que es el Natural Berry para la perfilación de mi labio son muy dulces, tonos rosas, tonos muy dulces porque es un maquillaje muy tierno, un maquillaje para quinceañeras puede servir abrenme la boquita mi amor siempre hay que perfilar o delinear el labio antes de pasar a rellenarlo corta bueno ahora vamos a rellenar, para eso voy a escoger este tono que es el tono Fuchsian Euphoria de la paleta de Essica ya que allá con una brochita obviamente voy a rellenar un poco más gruesa, abre un poquito la boquita empezamos a rellenar nuestros labios es importante que ustedes no dejen espacios en el labial toda su boca quede completamente pareja que el labio se vea jugoso, como siempre les digo un labio jugoso es un labio hermoso tómense el tiempo, el detalle para hacer ese labio jugoso, bien lindo que se vea súper súper bonito acá me pasé un poquitico, ahorita borramos vamos a colocar el gloss vamos a colocar el gloss en este tipo de maquillajes es importante los gloss porque siempre queremos que el labio se vea muy juvenil y muy jugoso tanto los gloss como los brillos son muy importantes en esos maquillajes entonces este es un gloss de Maybelline perdón, de Raylon es este de la marca Raylon y vamos a poner el gloss abre una boquita y los gloss siempre los aplicamos a toquecitos quiero que me dejen ser rayo jugoso provocativo y por qué no hasta sensual listo, vas a hacer así amor eso eso bueno y aquí tenemos el maquillaje espectacular que le hicimos a esta chica a Daniela cierran los ojitos Daniela para que puedan apesar este maquillaje y aquí está nuestro maquillaje, mira para un ladito voltea para acá si se la niña si se la niña te perdonan si la niña pasada